Tenemos solo unos bocos cangrejos En el Seabrook, de 36 metros La espalda de Junior empeoró y yo estoy al timón Es un trabajo duro El capitán de relevo, Brad Pitt Fish, ha tomado el mando para finalizar la temporada de Junior ¡Malditos cangrejos! Aquí no están Pero hasta ahora la captura es casi nula Aún se puede ver el fondo del tanque, mala cosa Hay que pescar algunos cangrejos Si yo fracaso, aquí y ahora, Junior fracasa A 3.500 kilómetros en Walla Walla, Washington Solo quiero librarme de esto Estoy muy dispuesto a mejorarme pronto Dentro de unos minutos, el capitán Scott Campbell Jr. será sometido a una cirugía de fusión Es una operación de cuatro horas para insertar soportes de titanio en su columna Esto es inquietante porque, si resulta mal, su carrera habrá terminado Tendrán que encontrar un reemplazante para capitanear el barco No será fácil encontrar a quien lo reemplace Esto podría significar un cambio para todos en el grupo familiar ¿Cómo está el paciente? ¿Todo bien? ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien ¿Listo para la acción? Sí Bueno, arreglaremos tu problema Me alegrará librarme del dolor Claro, esa es la idea Claro Muy bien, te llevaremos Sí, de acuerdo, estoy listo Que empiece la función Iré a revisar el quirófano De acuerdo, gracias Nos vemos Adiós Necesita firmar esto, doctor En el recuadro de abajo Doctor, por favor Cuiden bien de mi hijo Por supuesto No lo dudes, señora Gracias Lo cuidaremos Gracias Él está en buenas manos Es preocupante Tal vez Junior tendría que retirarse y no continuar en su oficio No aseguraban que se recuperaría bien El doctor Maya está al timón ahora Es de esperar que mantenga el rumbo y lo devuelva a casa Es todo lo que yo quiero El resto no importa Ahora quita eso Oh, tengo un nudo en el estómago La espera es la peor parte de esto Ese es mi hijo Mi mejor amigo Mi fiel socio Todo sumado en uno Hace Hace poco tiempo estaba allí Apoyándome Tal vez sintiendo lo mismo que yo siento ahora La familia Campbell aguarda el resultado de la cirugía efectuada a Junior Junior está despertando ya Tengo radiografías previas a la cirugía Puede verse la posición de los discos en los niveles superiores Este es el disco más colapsado Puede notar que este es el punto que se intervino para implantar un espaciador De hecho, aquí se ve la elevación que alcanza el disco en la columna al revisar las imágenes Vean los tornillos usados Miden 8,5 milímetros Vale decir que son grandes Es una cirugía bastante compleja Le duele mucho, pero es lo habitual en este caso Le queda mucho por soportar Aún no empieza a sanar Bien, ya terminamos Lamento la larga espera Todo resultó como planeamos Bien Gracias Con todo mi corazón Un placer atenderlo Pero hay que tener paciencia Muchos pacientes se reponen y quieren irse a casa enseguida Para otros, la recuperación posoperatoria se prolonga Es lo habitual en cirugías de columna Aún no hizo más Uf! La recuperación